Entonces chicos, ¿les parece si empezamos por el anime que es, bueno, digamos, la más... Por donde inició Dragon Ball Super, que fue la batalla de los dioses en el 2013, me parece, ¿no? En el 2013, sí. Ya 11 años del regreso de Dragon Ball, increíblemente. Jesucristo. Yo quería preguntar una cosa con respecto a esta película, ¿no? ¿Cómo se vivía en España el regreso de Dragon Ball con las noticias que iban saliendo poco a poco, el trailer? ¿Esperaban que Goku siga diciendo Onda Vital? ¿O cómo se vivió todo en España? Con mucha curiosidad. ¿Pero tú sabes qué dicen aquí? La curiosidad mató al gato, ¿eh? ¿Lo sabías o no? No, pero dale, dale, dale. Por favor, por favor. Quizás esto es top decepciones de tu vida, pero no me acuerdo de una mierda. Pero fue que es una regla, ¿no? Creo que tampoco. ¿Cómo? Fuertes declaraciones del maestro Servo. Fuertes declaraciones. No fue a ver la batalla de los dioses en su estreno. Pero yo estaba muy chavo, ¿no? ¿Cómo se dice por ahí? Yo estaba muy chiquito. Chavo en México. Y ahí no me enteraba de nada. Y ahí, madre mía, me comía los mocos. Sí que recuerdo que me las vi, pero no me las vi en el cine. Me vi esta y Resurrección de Freezer, pero no en el cine. Y no sé, me gustaron. La verdad es que me gustaron las dos, pero no te podría decir nada. Ni del doblaje, ni de los recuerdos que tengo, ni absolutamente nada. Lo siento, chicos. No puedo traer una visión europea de Dragon Ball. Bueno. A ver, Hashi, pero ¿cuánto yo tenía, bro? Yo tenía 15 años cuando se estrenó la jodida película y lo tengo grabado en la cabeza. Bueno, yo ya tenía una edad. No, tú sabes. Yo ya soy muy antiguo. Yo ya tenía una edad cuando se estrenó la Batalla de los Dioses. Lo que puedo decir es que yo me emocioné muchísimo cuando salió el primer tráiler. Que solamente era... No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, seguramente Cervo no porque era muy chavo. No. Pero, Bonfire, no sé si tú te acuerdas cuando salió el primer tráiler. Que solamente era una cámara que iba desde el espacio hasta una montaña donde estaba Goku y sonreía. Eso fue... Por mucho tiempo yo defendía que eso era cosa para un juego o algo así. Porque no me creía que iba a ser película. Hasta que los rumores empezaron a esparcir que era película, pero era película, pero era película. Y yo en esa época recuerdo que no me confiaba en nada de internet. Porque me había enterado de que AF no era canon para nada. Y que era todo mentira. Entonces yo ya asumía que todo era mentira. O sea, hasta que no llegó el tráiler realmente doblado a Latinoamérica, yo no... Yo no me creía que fuera cierto que iba a ser una película, de verdad. No, yo sí estaba súper hypeado con ese tráiler. Aunque no era nada. Creo que duraba 20 segundos o algo así. Y solamente salía Goku sonriendo. Pero no sé. No se veía fake. No se veía como algo hecho por fans. Se veía algo oficial por la calidad de animación. O al menos eso es lo que me parecía. Entonces yo estaba súper emocionado desde ese momento. Y ya después cuando salió el tráiler, pues ya olvídate. Creo que fui al cine a preguntar si iba a haber preventa o algo así. Porque estaba súper emocionado por ir a verla. Sí, yo me acuerdo que acá en Paraguay fue como un poquito... Todo el mundo se movió. De repente spawnearon todos los fans de Dragon Ball. Y estaba mucha gente disfrazada. Hay mucha emoción hasta saliendo el noticiero. Y todo se estrena Dragon Ball. Y todo el mundo estaba muy contento. Ahí a full. Fue mucho movimiento en la capital. Me acuerdo muy bien. Sí, sí. Igual hubo mucho movimiento. Sarvok, ¿tú no? ¿Hay algo que nos puedas decir al respecto? De repente te refrescamos la memoria. Bueno, me refrescasteis la memoria de... Que sí que recuerdo un poco que hubo un poco de auge en España en esa época. Pero no lo recuerdo tanto por las películas, sino sobre todo por los videojuegos. ¿Por los videojuegos? ¿Por los videojuegos? Sí, porque recuerdo que... O bueno, o quizá me estoy yendo muy lejos. Con el primer Xenoverse. Ok. Bueno, mejor... Y si no me preguntáis mi opinión de estas cosas, porque es que... A ver, es que el Xenoverse se ha ido un año después, bro. O sea... Tiene que ver, ¿no? Bueno. A ver, ya. Esto sí tienes que haberlo visto. Internet se llenó de fanarts de Goku Super Saiyan Dios. Que era un recoloreado del Super Saiyan 4. Un recoloreado del Super Saiyan 4. Sí. Y estaba por todas partes esta imagen en donde Goku le ponía una mano en la cabeza a Bill. Y Bill le decía como que, ah, por favor, no me golpees. O algo así. Había una imagen así que estaba por todas partes. Sí, que era un fase 4 dorado. Sí, 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 sí. Yo he escuchado mucha gente que lo decía. Pero no fue hasta que... Bueno, hasta que me puse a hacer estos vídeos de Dragon Ball Super, que he empezado. Y vi con esta imagen y vi que como que todo el mundo decía que este era el Super Saiyan Dios. Pero no tenía ni idea tampoco. Dicho esto, pido perdón. Es que en ese tiempo todavía no se tenía muy claro cuál era el estilo de Toriyama. Todos pensábamos que él había diseñado el Super Saiyan 4. Bueno, ya. Que le gustaba este estilo super recargado. Más o menos que él lo diseñó. Lo que no se sabía bien diferenciar en esa época todavía era básicamente el tema de que era canon, que no era no canon. Había muchas discusiones de que GT no era canon. Y cuando salió la película era como que por fin se demostró que GT no era canon. Sí, hubo mucha gente que celebró eso. ¿En serio? Hubo gente que celebró que GT no era canon, pero GT tiene un montón de fans hasta ahora. Sí, hasta ahora. Pero también tiene un montón de retractores. Tiene muchos retractores y siempre tuvo. Y hubo una época donde se puso de moda odiar GT. Yo te recomiendo que visites foros por allá 2007-2008 de GT. Había mucho odio. Después como que se reivindicó y se quedó como eso que ocurrió. Eso no canon anecdótico que pasó hace mucho. Y que la gente recuerda con cariño. Pero para esa época era algo muy reciente GT. Siete, ocho años no era mucho. Ahora pasaron ya veinte años de que se reivindó GT. Y la gente recuerda con mucho cariño. Pero yo me acuerdo que en esa época yo era de los que odiaba a muerte GT. Pero full, full, full. ¿En serio? A mí siempre me dio un poco... Igual, o sea, por el final. O sea, el final, no sé. Sí, sí. Claro que nadie va a discutir que el final de GT es espectacular. Los últimos dos capítulos, el último capítulo. Cuando lo ves en su día sí que impacta y es muy bonito. Pasan los años y la influencia de internet, por lo menos fue mi caso, me hizo odiar GT mucho. Pero después volví otra vez a agarrar el cariño. Después me vi decir otra vez y uff. Que solo tiene una saga buena esa cosa. No sé a cuál te refieres porque yo intenté verla y no me costó bastante. La única buena es la de Baby. Después la de Massa son durísimos. Sí, es verdad. Bueno ya, ok. No vamos a hablar de GT hoy día. Eso para otro directo. Exacto, eso para otro directo. Entonces, a ver chicos. ¿Qué me pueden contar de la batalla de los dioses ahora sí? De la película como tal. ¿Qué les pareció cuando la vieron por primera vez? Que empiece algo que la tiene más fresquita de todos nosotros. Película solo, ¿eh? Solo la película. Solo la película, solo la película. Vale, vale, vale. A ver. Creo que como película funciona bastante bien. Aunque creo que tiene una estructura bastante diferente a las... Bueno, yo he dicho antes que no me he visto todas las películas, ¿no? Pero las pocas que me he visto, de normal tenían muchas peleas. Esta de la primera de la batalla de los dioses, realmente pelea, pelea. O sea, es bastante extensa la película. Y como película de Dragon Ball, no lo parece porque realmente de peleas. Tienes Goku contra Bills. Dos minutos de Vegeta que le da al rey Chese y poco más, creo, ¿no? Sí, un poquito. Tiene pocas peleas. Esta película tiene realmente pocas peleas. Las cosas como son. Tiene mucho de la banda de Pilaf también. Que esa parte no la recordaba. Y yo dije, tío, pero... Te enchufan ahí diez minutos. No, diez minutos no. Más de diez minutos a la banda de Pilaf haciendo el subnormal. Por lo sí, recuerdo, ¿no? Es que el sufrimiento ya fue eso. A mí me gustó. Y me gustó porque seguramente... Bueno, yo no estoy. Yo recuerdo que en su época yo la pasé mal en el cine con esas cenas. Claro, porque yo era un adolescente. Yo tenía 15 años. Yo no soportaba esa clase de cosas. Y uf, fue durísimo. Ok. ¿Querías esencia? Claro, yo quería... Mira, yo te decía algo. Yo era fiel seguidor de AF. Me encantaba hasta que me entendí que no era canon. Pero aún así, esa esencia... Hasta ahora yo mantengo que Dragon Ball es Dragon Ball gracias a su esencia. ¡Sangre, sangre, sangre! Sí, sí. Estoy de acuerdo en parte, ¿eh? Me chocó bastante ver el Dragon Ball antiguo. El Dragon Ball de Goku chiquito, pero traído en la actualidad. De acuerdo. Sí, es que eso es. Eso es la película. Yo por mi parte estaba feliz simplemente por ver a los personajes otra vez. Yo era feliz con verlos ahí reunidos. Por supuesto. Celebrando. Por supuesto. Si peleaban o no peleaban, me daba igual. O sea, yo solamente quería verlos conviviendo. Porque eran los personajes con los que había compartido o con los que había pasado varios años de mi vida. Se habían vuelto importantes para mí, ¿no? Viéndolos en la televisión. En ese tiempo no había internet. Entonces era día tras día verlos. ¿Y qué les va a pasar? Y te tenías que esperar el otro día. Me acuerdo que Máximo tuvimos el de Goku y sus amigos se reúnen. Sí. Esa oa cortita. Qué cosa, ¿eh? Me acuerdo. Sí, bueno, esa no está tan buena. Pero en este caso... No, pero tiene la misma esencia eso de recordar a los personajes después de tantos años. Sí, sí. Sí, sí, eso sí. Principalmente vos, Hashi, que viviste más la década vacía, ¿no? Sin Dragon Ball. Porque para mí fueron pocos años. Porque yo era... No, bueno, no es que fueron pocos años, pero no lo interioricé. Sino hasta que yo era un poco más adolescente. Y yo dije, bueno, no hay más Dragon Ball. Nunca más. Yo me rendí con Dragon Ball. Y sale la película. Y dije, wow, pero la gente de toda la mente habrá mirado con añoranza a Dragon Ball como algo del pasado. Y tuviste la suerte que volvió. No lo sé. Pero es lo que te digo. Yo me emocioné muchísimo. O sea, era como ver... Era como ver personajes que quería mucho con los que había pasado bastante tiempo, bastantes tardes. Y a mí siempre me gustó el humor de Dragon Ball. O sea, yo me acuerdo que muchas veces solamente me ponía a ver la saga de Majin Buu para verlas... Y me ponía las partes de Gotenks. Que son súper estúpidas. Estúpidas, pero me gustaban las partes del entrenamiento de Gotenks. A mí me gusta eso también. Porque dicen una sarta de tonterías y ves a Picoro intentando llamarles la atención. Hay una parte donde Milk y Bulma le dicen a Picoro, ya basta, deja de gritar a los niños que son niños. Y todo es una comedia. Ah, Goku tirándole una onda de Ki al anciano Kaiosama. Me gustaba ver esas partes. Ah, bueno, eso es todo bien. Sí, sí. Entonces, a mí no me molestó para nada que regresara a la banda de Pilaf. Te digo, no me molestó ver a Vegeta bailar. Yo hasta ahora no entiendo por qué el gente se molestó tanto. Eso siempre defendí. Eso siempre defendí como un momento importante para la película. Porque yo no odié la película, ¿eh? A mí sí me gustó la película. O sea, admito que fue muy duro para mí ver algunas escenas como las de Pilaf. Pero lo de Vegeta, no sé si es porque me puse muy a la defensiva con Dragon Ball. Porque tenía que ser buena la regla de Dragon Ball. Y siempre defendí la escena de Vegeta. Por suerte, el tiempo me dio la razón. Aunque hubiera sido inconsciente mi defensa constante a esa escena. Pero yo con esa escena, lo dije en mi vídeo. O sea, lo entiendo lo que quiere decirnos, ¿no? Que deja un poco el orgullo para proteger a la gente y demás. Pero, claro, eso lo haces con Vegeta. Con Goku no lo vas a hacer. No lo vas a poner a bailar, no. Que Vegeta haga el ridículo y a Goku le das el power up. Tío, vete a la mierda, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, no me parece malo el momento por Vegeta como tal. Pero es como, vale, sí. Lo que queremos transmitir es, tienes que dejar el orgullo de lado. Vale, a Vegeta lo haces bailar un tango. Y a Goku le das un power up. Ah, bueno, muy bien. No, a ver, a ver. Yo creo que acá hay una falla de valoraciones. Acá se le humilló a ambos personajes por donde más le duele. A Goku lo humillaron derrotándole en un combate como si no fuera nada. Y a Vegeta lo humillaron por el orgullo. Viste que está todo pensado, ¿viste? Sí, bueno, a ver. Es el paralelismo entre ellos dos. Lo que más le duele es que es cine puro. Pero, claro, tú no lo entiendes. Además, Goku no se vería... Goku no es el tipo de personaje que puedas ridiculizar de esa forma. Porque él no es un tipo serio, no es un orgulloso. No funcionaría con eso. Incluso te diría que se saldría de personaje si hace eso. Pero haciendo otra cosa, no sé, lo que sea. Lo puedes poner en ridículo de cualquier otra manera. Pero no, solo a Vegeta lo pones en ridículo así. Bueno, pues vale. Nada, claro. A mí esa es la crítica que le tengo a eso. Vamos de Vegeta, vamos de Vegeta. Goku se queja más adelante o dice que no se siente bien peleando contra Bills utilizando el Super Saiyan Dios porque tuvo que recurrir a la... Te recurrir a un fetito para que... Sí, tuvo que recurrir a la ayuda de otras personas. Y no está peleando con su propio poder. Eso de lejos me parece lo mejor de la película. Y cuando tiene la batalla final, que Goku está en Super Saiyan y como que absorbe el ataque o no sé qué coño hace. Pero antes que llegues ahí, perdón que te interrumpa. Hay algo que quiero añadir. Cuando Goku dice que no está conforme con eso, dice que lo hizo porque Vegeta dejó su orgullo de lado. Baila. Ahí está. Ahí está. A cada personaje le fue mal de acuerdo al tipo de personaje que es. Ahora sí, ese era mi apunte. Puto anime de mierda. ¿Cómo te atreviste a eliminar la mejor escena de Vegeta bailando? Ahora sí. Ahora sí. En el manga, dale, dale. Ah, sí. En el manga tampoco sale. Cierto. Sí, puto manga. Manga condenado, como dice el tipo ese. ¿Cómo era el Darkrai? Condenado, todo condenado. Pero bueno. A mí la película, si yo tuviera que definir una palabra, sería Dragon Ball volviendo a sus raíces. Quería eso. Volviendo a sus raíces. Volviendo a lo que Toriyama está cómodo, más aún que con Majin Buu. Pero entregando cosas nuevas. Es como una cosa muy rara, ¿no? Porque es como que tiene esa esencia clásica, pero es súper moderna, súper nueva. Nuevos personajes, nuevo mundo. Y a mí hay un detalle que me encanta de la película, que es el final, cuando están Goku, Janja, Oolong y Bulma. Es como el grupo original, no, no, solo eran Goku, Bulma y Oolong. Es como el grupo original, original, cierran la película ellos tres. A mí me pareció un detalle muy bonito. No sé qué opinarán ustedes. ¿Quién cerró la película? O sea, hay una escena final donde están Goku, Bulma y Oolong. Y medio que se discuten un poquito. Ellos tres. ¿Sí? ¿Uolong? ¿No era Goku, Bulma, Vegetta y Piccolo? No, no. Es verdad, ahora mismo voy a entrar en el anime. Después es que Vegetta está parado a un costado y creo que Piccolo está de fondo. Sí, pero los que hicieron la película son Ulong y Bulma junto a Goku. Que Bulon se le tira encima a Goku y le dice Ah, no vuelvas a asustarme así o algo así. Sí, y Bulma lo agarra cachetadas al final. Bueno, eso. Yo creo que está bastante bien. Está bastante bien. Y al final me gusta mucho cuando Bills habla con Goku y le dice que ni siquiera es el más fuerte del universo porque está Whis, ¿no? Y porque además ha habido... Bueno, es una trola que le tira, ¿no? Que se ha enfrentado a otros más fuertes, pero... Me gusta porque es como... Inicia algo, ¿no? Inicia como un nuevo horizonte para la historia. Y en ese aspecto me gustó mucho. Ok. A ver, otro momento que me gustó a mí fue el momento del pudín. ¿El pudín? ¡PUDIN! ¡Qué carajo! Momento tremendo para caracterizar al jodido Bills, ¿no? Como el caprichoso que es. Sí, sí. Porque él primero está todo súper buena onda. Incluso hace un baile. ¿No? Está participando de la fiesta y todo. ¡PREAKEDANCE! Pero le quitan el pudín y no sé si se hace un escándalo. Le dice algo como que... No puedo imaginar a qué sabe. Quiero pudín. Para ustedes, humano. Seguramente debe ser algo cotidiano. Pero para mí es un producto súper desconocido que nunca he probado. Hasta su nombre suena delicioso. ¡PUDIN! Me acuerdo de memoria del diálogo. Es que es un tremendo momento. Es puro Dragon Ball. Un personaje súper poderoso haciendo el ridículo. Y bueno, después empieza toda esta pelea contra los guerreros Z. Gotenks lo agarran a nalgadas. De hecho, como niño malcriado. A todos. A todos. Bills usando palillos chinos es God, ¿eh? Gohan místico también, que tiene su aparición. Que es una aparición bien triste, la verdad. Porque no. ¡CUTRE! Pero se piensa, ¿es Gohan místico o es Gohan normal? Pero que finge que es místico. Porque no creo que sea místico ni muerto. Yo creo que sí, ¿eh? Porque ahí todavía... No había pasado tanto tiempo, ¿no? No había pasado tanto tiempo y... No se había pensado todo lo que vino después, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo eso. No se había pensado que Gohan iba a dejar de entrenar para sacarlo de la serie y todo eso. Es que... Es que lo que tenemos que decir también es que... Yo creo que esta película no se pensaba como una saga para luego lo que iban a hacer. O sea, lo hicieron como un episodio piloto, por así decirlo. A ver si hacemos una película, ¿qué recepción va a tener? Entonces, a raíz de la recepción que tuvo, pues dijeron, hostia, pues ¿y si volvemos? Sí. Ajá. Ajá. Sí. Aunque, aún así, a mí me parece una película bastante arriesgada porque es la única película en la que está presente Goku y Goku no gana. O sea, las únicas películas en donde los guerreros Z no ganan son en la... del futuro. Ajá. Y bueno, en la especial de Bardo, que bueno, ahí no hay guerreros Z, solamente está Bardo. Pero... te deja... o sea, en ese tiempo nosotros estábamos acostumbrados a ver las películas y en todas las películas gana Goku y de pronto te dan una en la que no gana y encima te dicen es canon y Goku no ganó. Y como que te deja un... una sensación extraña. A mí me acuerdo que me dejó una sensación extraña. No... no me molestó porque la película había sido satisfactoria en cierto sentido. Me había divertido y al final es como que Bills reconoce el poder de Goku y por eso no destruye la Tierra. Pero de todas formas te quedaba esa inquietud. No, Goku no ganó. Es raro. O sea, y ya... aquí se acaba todo porque no sabíamos que después iba a salir la resurrección de Freezer. Y... en ese sentido me parece a mí una película muy atrevida. Películón. No sé qué piensan ustedes al respecto. Tal cual. Lo que estoy de acuerdo. Bueno, creo que es una película que se atrevió un poquito, un poquito se atrevió a ser más que solo una película de Dragon Ball. Se atrevió a hacer un nuevo comienzo, se atrevió a incluir cosas nuevas, aún si no tenían la garantía de que iban a ir más allá con todo lo que presentaban y planteaban. Sí. Exacto. Solo por eso, por esto de traer el humor de regreso, por atreverse a hacer algo nuevo, por traer personajes como Bills y Whis, que bueno, no hemos hablado de ellos, pero, o sea, Bills y Whis de alguna forma se han vuelto tan queridos que parece que hubieran venido a Dragon Ball Z, no sé, creo que están a ese nivel. Son top tier personajes creados por Twitter y llaman opinión, buenísimos personajes. Entonces, por todos estos elementos, por el baile de Vegeta, por el momento de Nadie Toca mi Bulma, que es Vegeta literal declarando su amor abiertamente, yo le daría una S. Yo estoy de acuerdo. Yo le doy una A. Y le doy una A porque me parece, sobre todo por la nostalgia de ser el inicio de la vuelta de Super, si no lo metía a ver, de cabeza. Pero qué nostalgia, ¿de qué hablas? No, 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 pero he dicho A, eh. He dicho A. A ver, para empezar la nostalgia, ¿cuál nostalgia? Porque la película se estrenó literalmente ayer, en mi opinión. ¿Sí o no, Haku? Sí, hombre. Tampoco tanto, tampoco tanto. Bueno, igual estoy exagerando. Pero nostalgia es cuando yo tenía que merendar y a la tarde pasaban primero Robotech, después que había el Zodíaco y después Dragon Ball Z. Eso es nostalgia. Dragon Ball Super, me fui al cine a ver con amigos, para mí, hace como un mes. Me acuerdo todo perfectamente. Para mí no, yo no me acuerdo de nada. No te acuerdo. No, pero bueno, es que hace 10 años, casi mitad de mi vida, ¿sabes? Joder, pues ya... Ya, bueno, pero o sea, en cuanto a lo que te presenta la historia, es una historia que no se vuelve a ver. O sea, todas las novedades que te trae, el carisma de los personajes, te trae a Bills y Wix, que son lo mejor que ha dado Dragon Ball Super en esta década de publicación que tiene. También se dirá, a mí me gustan, pero también son uno de los mayores problemas que tiene Dragon Ball Super, ¿eh? Ahí lo dejo. Ya, pero eso no era un problema en esa película. Eso no era un problema. Pero a posteriori lo es, claro. Tiene la escena de deja de destruir cosas. Sí, con un cielo de fondo. Sí, que es buenísima esa escena. Que casi, casi digo que es tu intro al canal, pero no es el intro de otra persona, ahora que recuerdo. Bueno, entonces, ¿ese no para vosotros? Claro, ese. Sí, ese. Ahora tengo otro punto más, otro punto más. El doblaje, la voz de Goku en Español de España, el pibe ese que tiene la voz super graciosa, dale, eso es un punto más, ¿no? Joder, macho, tío, te sabes mejor que yo, yo no tengo ni idea de quién la dobla. El tipo que siempre dobla las películas en Español de España, Dragon Ball, hasta la batalla, hasta la restauración de Freezer. Yo qué sé, yo no me entero, si ha habido como 15 voces de Goku, ya, a mí me perdí, en 2007 me perdí ya de eso. Pero en las películas siempre era uno nomás. Sí, pero yo no me vi las películas. ¿Qué caos? Ya, por eso, Bonfire es nuestro experto en Dragon Ball. Por eso los presenté así. Bonfire es el experto en Dragon Ball, Servo que es el experto en Naruto. Así es. Perkware, perkware. De hecho. Entonces, yo soy el experto en Berserk, por si acaso. Se ha condenado. Duras declaraciones. Pero bueno. Ya, entonces, chicos, una S, estamos 2 a 1. 2 a 1 S.